Ingresa Nilo Fer Va a ubicarse el chico soñando La favorita Santa Isa Preparándose En la delantera Santa Isa En la segunda ubicación Las Peñas pasan al primer lugar en la curva de los 900 En el segundo Santa Isa Tercero Aracaliz y cuarto Inmafe Quinto generadora, sexto Nilu Fer Las últimas ubicaciones quedan Sigo soñando Coto Romatri entrando a tierra derecha Las Peñas en la delantera Segundo Santa Isa Tercero por fuera generadora Cuarto Nilu Fer Quinto Inmafe Sexto Aracaliz y los 400 A corta distancia por el lado interior Santa Isa pasa a la delantera con cuerpo y medio de ventaja Segundo Las Peñas Tercero generadora Cuarto Inmafe Quinto Nilu Fer Sexto por fuera Aracaliz Van a enfrentar los últimos 200 Y Santa Isa aumentó su ventaja Cinco cuerpos Segundo por fuera generadora Tercero Inmafe Cuarto Se va a ubicar por fuera Coto Sigue fácil Santa Isa Y gana Santa Isa Segundo queda Coto Tercero generadora Cuarto Inmafe En el quinto Nilu Fer Sexto Las Peñas Séptimo Romatri Octavo Aracaliz En la última ubicación Sigo soñando Y es el uno Santa Isa La ganadora de esta La quinta carrera Estudio Doña Cristina Ya había olfateado la meta Con los ganadores del derbi Con Chas Con su momento Reducto Que le viene bien Entonces a estas sedas Ahora bajo el alero De Gabriel Reyes Con Ignacio Valdivia El jinete El uno Santa Isa Es la ganadora Del quinto compromiso Quinta carrera Primero el uno Santa Isa Segundo el cinco Coto Tercero el diez Generadora Cuarto el cuatro Inmafe Quinto el nueve Nilu Fer Ganada por seis cuerpos Un cuarto El tercero A medio cuerpo El cuarto Un cuerpo El tiempo Minuto Diez Segundo Seis Antéximas Dez En семь Gracias. En la delantera Santa Isa, en la segunda ubicación, Las Peñas pasa al primer lugar en la curva de los 900. En el segundo Santa Isa, tercero Aracaliz y cuarto Inmafe, quinto generadora, sexto Nilufer. Las últimas ubicaciones quedan, sigo soñando, Coto Romatri entrando a tierra derecha. Las Peñas en la delantera, segundo Santa Isa, tercero por fuera generadora, cuarto Nilufer, quinto Inmafe, sexto Aracaliz y los 400. A corta distancia por el lado interior, Santa Isa pasa a la delantera con cuerpo y medio de ventaja. Segundo Las Peñas, tercero generadora, cuarto Inmafe, quinto Nilufer, sexto por fuera Aracaliz y van a enfrentar los últimos 200. Y Santa Isa aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segundo por fuera generadora, tercero Inmafe, cuarto se va a ubicar por fuera Coto. Sigue fácil Santa Isa y gana Santa Isa. Segundo queda Coto, tercero generadora, cuarto Inmafe, en el quinto Nilufer, sexto Las Peñas, séptimo Romatri. Octavo Aracaliz y en la última ubicación sigo soñando.